A pesar de que hace unos meses Kiko Rivera aseguró que no iba a volver a dar una entrevista hablando de la nula relación que mantiene con su madre desde el pasado mes de agosto, el hijo de Isabel Pantoja ha vuelto a conceder una exclusiva a la revista Lecturas, atacando a la tonadillera y confesando sentimientos muy dolorosos, como que prefiere morirse sin abrazar a su madre si no cambia. Admitiendo que todos los días piensa en enviarle un mensaje, por lo mal que lo está pasando, Kiko desvela que cuando llama a sus hijas y le escucha se encierra en su habitación para luchar contra sus sentimientos. Sin embargo, el marido de Irene Rosales sigue firme en su postura y señala que no quiere verla. Además, en la exclusiva de Lecturas desvela que no es cierto que haya vendido Cantora y descubre que hizo una oferta a Isabel Pantoja para limpiar la deuda y poner la finca a su nombre, como quería a su padre. Así, a horas de que saliesen sus desgarradoras confesiones sobre los sentimientos que todavía tiene por la tonadillera, Kiko, Irene y sus dos hijas salían de su domicilio en Sevilla con las maletas para poner rumbo a la costa gaditana, donde la familia está disfrutando de unos días de descanso cerca del mar, acompañados por unos amigos. Esta escapada, que Kiko ha desvelado en sus redes sociales que no será tan larga como le gustaría, ha coincidido además con el séptimo aniversario de amor del artista Irene Rosales, que se ha convertido en el gran apoyo del hijo de Isabel Pantoja.